de COVID. El oxímetro es un dispositivo electrónico que ayuda a saber cuánto oxígeno está recibiendo la sangre. En la pandemia es un aparato que se ha vuelto escaso ante el aumento de la demanda. Habla Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Es un dispositivo electrónico para registrar o medir de manera indirecta el porcentaje de oxigenación de la sangre de los seres humanos. El aparato se reconoce porque tiene la forma de una pincita que se pone en uno de los dedos, generalmente el índice, se puede poner en otros de acuerdo a las especificaciones técnicas y produce una señal de luz que el propio aparato registra y a través de la intensidad de esa luz, con una programación de computadora, registra el porcentaje de oxigenación de la sangre. Los niveles normales de oxígeno en la sangre no deben bajar del 90%, de acuerdo con el epidemiólogo que encabeza la estrategia contra la COVID-19 en México. La sangre humana puede registrar un valor que generalmente está un poco por debajo del 100%. En aire ambiente, cuando respiramos aire ambiente, podemos tener oxigenaciones que van desde 95 a 98%. Esto varía de acuerdo a la altitud. En nivel del mar, en las zonas costeras, se alcanzan porcentajes de oxigenación mayores, 98, 99%, raramente 100. En zonas muy altas, como la Ciudad de México, se pueden alcanzar 94, 95%. Y en general, por debajo de 90, se considera anormal. Al presentarse la COVID, rápidamente baja el porcentaje de oxígeno en la sangre, lo cual afecta a distintos órganos. Esta alteración puede ser tan acelerada que una persona que en un momento dado es capaz de caminar, practicar y moverse sin sentirse mal, en un lapso de tres a seis horas puede estar en una situación extremadamente grave. Son los casos en los que es necesario intubar al paciente para tener un soporte de respiración artificial, lo que se conoce como ventilación mecánica invasiva, añadió el epidemiólogo. Informó Elizabeth Ortiz.